¡Hola! Más Sonic R, definitivamente. Vale, todo está funcionando como es debido. Una cosa que no hice la semana pasada y no sabía que se podía hacer... Se puede poner en pantalla completa. No lo tenía puesto en pantalla completa, lo tenía puesto como encuadrado. Pero ahora lo tengo puesto en 16.9, o sea que ligeramente mejor al máximo. Las opciones deberían estar todas bien, pero por si acaso un último vistazo... Controles. No, los controles ya los puse. Esto era en el juego, con nieve y todo el rollo. Vale, vale. Lo tengo controlado. Vale, pues nada. Mi meta me gustaría que fueran 18 minutos o menos. Menos de 18 minutos, básicamente. 17 con algo. Si hago 17 con algo, creo que estamos bien. La última vez hice 19 en no sé cuántos, pero tuve que reiniciar un par de niveles. Si no tengo que reiniciar ningún nivel, creo que lo puedo hacer. Pero venga. Esta es la buena. Vamos a asegurarme de que el contador funciona. Vale. Todo va bien. No voy a poner splits ni nada. A lo loco. Sí, de nuevo, tampoco va a ser... No es un speedrun serio. Simplemente ver si pudiera hacer un tiempo que técnicamente podría estar en la tabla. No en una buena posición, pero con menos de 18 minutos... Me gustaría intentarlo. Ahora. Seguramente la primera... El primero... Joder. El primer intento que voy a hacer hoy... Va a ser de nuevo un poco acostumbrarme a las cosas. Sobre todo en el nivel de la ciudad y en el nivel... Déjame ver un momento. En Radical City y en Reactive Factory... Es lo que más me cuesta hacer el camino. A ver si lo hago bien y eso. Bueno, y Regal Ruin también tiene sus momentos. La primera seguramente sí que no reiniciaré nunca. Las otras intentaré hacer menos de 18 minutos. Venga. A la de una, a la de dos y ojete. Y todo nevao, que está mejor. Adiós, no me... Vale, nada. Luego subiré para allá arriba. Las físicas de hielo me están traicionando. Pero este escudo me va a venir estupendísimamente bien. Si pudiera intentar hacer... Oh, wow. No me acostumbro a deslizarme tanto. Si pudiera conseguir en la primera vuelta... La verdad es que entrar en la esmeralda... Sabía yo que tenía los anillos. Pero todavía estaban viniendo hacia mí. No puedo tener que reiniciar esta parte, por Dios. Sí que había cogido el emblema. Estaba seguro que no lo había cogido. Esta era de prueba. También vale darle cuando debas a reiniciar. Así que uno, dos y tres... Es el primer intento, definitivamente. Esto tenía que ocurrir. No he jugado en toda la semana. Y eso... No es lo mejor del mundo para acostumbrarse a las... Super guays físicas de esto. ¡Ah, porras! Le di de más. Ojalá hubiera recuperado mi escudo. Pero bueno. ¡Frena! Vale. Vamos a hacer una cosa. No rebotar en la pared. Ese no era parte de mi plan. Digo, voy a recortar un poquillo para que no me saquen mucho. ¡Mira los cabrones como usan chetos! Eso no vale. Eso solo lo puedo hacer yo. Pero necesito 50 anillos. Puedo intentar hacer... ¡Joder, hostia! La última... No, me lo puedo creer que me esté saltando todos los objetos. El último emblema al final, pero... Antes de la segunda vuelta necesito tener la esmeralda. ¡Joder, tío! No me acordaba que las físicas de hielo se notaban tanto en los primeros niveles. Esto está siendo absurdo y ridículo. Así no llego a ninguna parte, la verdad. Vale. Ahora sí que puedo tirar por aquí. La última vuelta no va a ser problema. No consigo coger los emblemas en la primera ninguna vez, ¿eh? Ridículo y absurdo. Pero bueno. Ahora ya sí que... No va a haber problema porque ellos sí que no cogen este atajo si lo cojo bien. ¡Por favor! Increíble. Para mí no he echar gota en todas las paredes. Me las he comido todas. Todas, todas, todas. Madre mía, qué mal comienzo. Pero bueno, es la primera. La primera... Hay que fabricar ahorros de tiempo artificiales. Necesito, con las físicas de hielo, acostumbrarme a... A por donde tengo que ir. Para no... Chocarme contra las paredes y esas cosas. Para empezar. Hay una cosa que se puede hacer. Que supuestamente es derrapar en una dirección y mover al personaje en la otra. Lo intento, pero me sale... Ahora mismo lo estoy haciendo. ¿Y sabes qué? En esta vuelta no he ido del todo mal. Lo único es cuando... Intento ir a sitios específicos. Vesme como la pared ya me la lía entera. La precisión no está. Pero... Esto se supone que es más rápido de correr normal. Me tengo acostumbrado a hacerlo. Es lo único. Y a cómo reacciona. Porque reacciona un poco raro. Ya digo. Las físicas ahí he entrado bien. Lo único un poco torcio. Pero vale. Cuando no tengo que recolectar las cosas es fácil. Cuando hay que recolectar las cosas es cuando me voy a par la city. Me he saltado todos los emblemas. Yo creo en esta partida. Todos los he conseguido esquivar. La primera intento. Pero bueno. Era de prueba. Era de prueba. Así que no pasa nada. Ahora. Radical City tengo un poquito más de miedo. Vamos a ver. Lo que pasa es que no tengo muy claro el camino exacto a seguir. ¿Cuál puede ser el más eficiente? Tengo que ver. Tendría honestamente que mirar 20 anillos. Necesito 20 anillos. No puedo. Perfecto. Si tengo 20 anillos creo que puedo intentar ir por este camino al principio en lugar de por el otro. Aunque sea más largo. Cojo la esmeralda temprano. Y si recolecto la mayoría de cosas al principio no es todo lo malo ¿sabes? Ahora de nuevo seguro que hay alguna ruta que es oficialmente la mejor, la más óptima para recolectar las cosas. Este escudo me va a venir que ni pintaba esta zona. Y eso es lo que no sé. Tenía que haberlo mirado honestamente pero es que no he podido. No es que haya sido muy perro. Es mentira. Definitivamente no he podido. Pero vale. Y ahora. Ahora sí podemos ir por el camino rápido. Y necesito 50 anillos. Perfecto. Y con esto y un bizcocho está todo recolectado. Me falta un emblema. ¿Por qué me falta un emblema? ¿Qué emblema me he saltado? ¿Qué emblema me he saltado? Ah. Fallos de memoria de pez. ¿Qué emblema me he saltado? Este de aquí no es ¿verdad? Este lo he cogido. Ya sé cuál me he saltado. Vale. Nada. Vale. Sé dónde tengo que ir. Sé dónde es. Sé dónde es. Sé dónde. Es que no cunda. Que no panda el cúnico. Pero. Ah. La memoria de pez me traiciona. ¿Quieres saltar por favor? Es por aquí a la izquierda. Es. No es aquí a la izquierda. No es aquí a la izquierda. Mierda. La he liado. Era no metiéndome por el camino. Tenía que ocurrir. Vale. Cambio de ruta. En la primera vuelta voy a intentar cogerla. ¿Veis? ¿Veis? Esto es lo que no tengo que hacer si quiero hacer buen tiempo. Ahora. ¿Si puedo conseguir 20 anillos de nuevo? Eh. Casi. Dame anillos. Me vale. ¡Hala! Que locura. Como se va. Vale. Ahora. Vuelvo por aquí. Esto es el camino. No era necesario haber vuelto por aquí. He hecho el imbécil. Pero necesito recordar dónde está esa cosa. ¿Qué tengo que coger? Total. Reiniciar tardaría más tiempo de todas maneras. No es que los rivales me vayan a ganar. Es... Bueno. ¿Sabes qué? ¿Dónde mierda será ese sitio? He olvidado cómo llegar hasta él. Si jugué a esto la semana pasada. Y debería sabérmelo de memoria. Mira. En la segunda vuelta vamos. Esta era de prueba también. Ahora por anillos no va a ser. Vamos a hacer una cosa. Voy a seguir recto. Es aquí. Tiene que ser aquí. Aquí es. Joder. Vale. Vale. Pero cómo... Mmm... Ahí hay un sitio por el que puedo saltar también. Pero... Tiene que haber alguna forma más fácil de llegar aquí. Más rápida. Pero ahora se me ha ido. Ya. No tiene importancia. Pero sí tiene importancia para futuras partidas. ¿Sabes? Hoy me gustaría hacer esos 18 minutos o menos. Y si no sé a dónde tengo que ir. Pues ya lo llevamos. Claro. ¿Sabes? Me encanta que me dicen que de vez en cuando voy al revés. Porque el propio mapa no sabe lo que estás haciendo. Yendo por el camino normal. Por lo menos tengo anillos para el turbo. Qué fastidio. Cagarla ahí. Tener que reiniciar el nivel y aún así perderme. No sé cómo conseguir... Bien esa pieza fiablemente. Ahora. Tails por lo menos sabemos que no nos va a dar ningún problema. Ah. Tantos creepypastas que originó. Pero su desafío en realidad es una mierdecilla. Súper fácil de hacer. No tengo muchos anillos pero aún así coger el turbo. No sé qué es más eficiente. Si entras por la taja o coger el turbo. Creo que coger el turbo. Estoy por hacer una cosa. Antes de la siguiente partida. En la que ponga el cronómetro y eso. Creo que voy a jugar una partida. En este nivel. Simplemente para... He dicho que iba a hacer la otra ruta y luego no la he hecho. Qué más da. Simplemente para ver... De qué forma puedo conseguir esa... Esa pieza de emblema sin desviarme tanto. Madre mía. Qué más me sale ese salto ahora. Puerto, tener muchos anillos es bueno. Aparentemente este juego tiene una mecánica a lo Mario Kart en la que tener muchos anillos te sube la velocidad. Pero no... Era una cosa que sabía. Oye, mira. Tails 2 está más cerca de lo que esperaba. Ah. Qué curioso. En el minimapa. No, me voy a meter a algún turbo extraño. Porque no te he doblado, ¿no? Definitivamente debería rejugar luego a Radical City. Y esta ruta tampoco te creas que la superdomino. 50 anillos en la segunda vuelta. O nada. Por ahora, vamos a coger las cosas que están un poco fuera de nuestro camino. Ojalá hubiera tenido 20 anillos para esto, pero me gusta esquivarlos. Segunda vuelta entramos por ahí. Pero, madre mía, me faltan los anillos muchísimo. Esto no va a salir bien, tío. Mecánicas de hielo, mecánicas de hielo, porque el hielo es lo más eficiente. Pero las físicas me matan. Vale, no tengo suficientes anillos, yo creo. Va a estar la cosa muy pegada. Sobre todo si los esquivo. Pero es que no puedo evitar esquivarlos. No puedo. ¡Guau! Físicas. El hielo me mata. Esto, 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 madre mía. Siento muchos reinicios en mi futuro. Necesito coger este objeto. Eso es lo que me va a dar los 20 anillos. No tan mental, no saltármelo nunca. A mí, es que intento entrar, pero es que no puedo. No me da la vida. No puedo. Definitivamente es la ejecución lo más que tiene este juego. Son las físicas. Uf, casi cojo el turbo y no quería. 41 anillos no es mucho mejor que antes. ¡Colega! Tío. He tenido que hacerlo a posta. Coger anillos, pues que no puedo dejar esto para la tercera vuelta. La tercera vuelta tengo que hacerlo por el otro camino. Vale. Lo tenemos. Creo que podía haberlo hecho en esta vuelta ya. Ahora que lo pienso, el otro camino también. Y ya lo dejo rematado. Ahora tú. No te esquives. Gracias. Es como jugar al pinball. No, no, no. No la tiene que saltar. Eso esta vez. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? No se pierde mucho. Vamos por este camino a andar. Pero sí, definitivamente la eficiencia. Bajo mínimos. Frena. O sea, prefiero frenar aquí porque sé que me voy a saltar ese emblema. Es que vamos, es matemático garantizado. Los rivales no dan problema. Buen trabajo equipo. ¡Egg Robo! Este nivel es complicadete. Tengo que, definitivamente, con no tener que reiniciar ningún nivel, creo que lo puedo hacer un 18 minutos fácil. Ahora, la partida esta de práctica se va a agradecer en el futuro cercano. ¿Por qué? Estoy intentando ir por el camino normal, que ya no tengo que recolectar nada. Métete por aquí. Este camino es cacheto. Uh, he entrado a la primera. No me lo puedo creer. Frena sin querer. Tengo que intentar hacer esto que estoy haciendo. Lo de ir todo el rato derrapando. ¿Es raro? Pero se supone que voy más rápido. Es como lo de correr en diagonal en el Doom. Técnicamente acelero más así. Es extraño. Aunque no sé yo si hacer este zigzag raro para esquivar las cosas es lo mejor. Pero bueno. Corre de lado plátano. Ese rebote ha sido bueno. Tengo que intentar aprender cómo hacerlo más seguro. Ala, ni saltar ni nada. Bueno, no hace falta. Casi doblo al robo. Aunque solo está en normal. La gente lo pone en difícil. Yo creo que a lo mejor así se meten menos en medio. Pero no sé si tengo la confianza. Ya 14 minutos y medio. Mal vamos. Pero he tenido que iniciar dos partidas. Reactive Factory. Este es el otro punto chungo. Tengo que hacerlo todo para la segunda vuelta. Pero obligado. Completísimamente obligado. Empezamos. Ah, no me había fijado que los submarinos estos por delante tenían la jeta de Eggman. O Robotnik. Como se le conocía a uno en esta época. Uy, mal, mal, mal. Pero ahora mejor. Vayamos. No me acuerdo el camino que seguí la otra vez. Pero creo que empecé por fuera. Colega, necesito esos anillos. ¿No puedes hacerme esas cosas? Madre mía, ni uno. Uf, gracias. Esos 20 anillos me van a salvar la papeleta mucho. Vale, he cogido el emblema relativamente rápido. Más de lo normal, por lo menos. Lo suelo coger fatal. Como el culo de mal. Esto me va a venir bien también. Necesito mucho anillo para esta vuelta. Fatal. Vale, la puerta está abierta. Cae, 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 cae. Bien. Vale, voy a tener que dejar la última esmeralda para la última vuelta. Pero por lo menos voy a poder recolectar bien anillos. Dejarme esa esmeralda para la última vuelta va a ser peligroso. No sé de qué forma podría conseguir más anillos. Aparte de sin esquivarlos a todos, claro. Pero bueno. Coge esto. Cógelo. Y ahora la última vuelta necesito 50 anillacos. Madre mía, estoy jodido. Pero se puede hacer, los tengo. Porque va Ekman en segunda posición, no es normal. Bien girado. No me suele salir del todo bien. Ahora, el peligro es este. Frena. Frena. No, no lo tengo, no lo tengo. Corras. Me traicionó. Están yendo por una zona bastante mala la mayoría de los personajes. ¿Puedo hacerlo? Sonic lo tengo pegado al culo. Pero por los pelos. Por los absolutos pelos. Tengo que intentar hacer... Creo que debería hacer... Debería dejarme el submarino para la segunda vuelta. Nunca para la tercera. Aunque sea puedo sacrificar la puerta del medio. Creo. No sé si este camino es más rápido, la verdad. Pero voy a ir por aquí porque sí. Este camino definitivamente no es más rápido. Vamos a usar chetos los dos knuckles. Usar el turbo a veces molaría, pero bueno. Este desafío no hay problema. Aunque es un rival durete. No usa el salto. Y todo el mundo sabe que el salto está cheto. Salto cheto. Vale. Ahora no ir por caminos extraños que nadie me ha pedido que vaya. Lo intentaré extraño derrapando. Vale. Eso sí que ha sido un buen salto. Directo al turbo. Es súper la clave. Cuidado con los derrapes raros que todavía no los controlo. Corre de lado. Lo que pasa es que no sé calcular bien las distancias para coger las cosas. Uy. Mira como las vueltas. Bien. Nada. Esto está hecho. Bien. Vale. No tener que repetir este nivel es una gran ventaja. Lástima que tuve que repetir los otros dos. Y ahora vuelta de la victoria. Pero vamos. Voy a hacer un peor tiempo que el otro día. He repetido más que el otro día. Pero ya me he medio acostumbrado a las físicas de nuevo. Voy a intentar hacer hoy un par de intentos más. Pero antes necesito controlar bien la ciudad. Necesito un camino óptimo. O por lo menos más óptimo. ¿Qué estoy haciendo, loco? Que tienes un Super Sonic. Que te lo han puesto ahí, además. Descarado. Y ahora Super Sonic Racing y ya está. Joder. No. No. Knuckles está muy cheto en este juego. La verdad es que el manejo en otros juegos puedo compensar lo mejor en este juego. Como está el cheto de derrapar, que te da velocidad por derrapar por el manejo que tengas. No sé exactamente cómo funciona, pero es algo así. ¿Sabes qué? No voy a coger este atajo. No en la primera vuelta. He pensado que debe ser ligeramente más óptimo abrir el atajo en el que puedes hacer turbo lo antes posible. Y si no, no voy a tener anillos suficientes para usar el turbo. Aunque este primer turbo no va a ser lo más eficiente porque no tengo 50 anillos. Es mejor que nada. Prácticamente. Lástima no poder abrir en esta vuelta, pero ya. Prefiero el turbo. Pero bueno. No saltarse el turbo, importante. Lo malo es que con esta estrategia cojo el turbo dos veces en lugar de una, pero nunca abro la segunda puerta. No sé qué es más eficiente. Pero de otra manera solamente coger el turbo una vez. Habría que mirar los tiempos luego, ups. Pensaba que era el final ya. Estoy pensando que estaba pidiendo por la ruta de arriba. Se me olvida con el tiempo, pero bueno, este tiempo iba a ser una mierda, ya lo sabíamos todos. 2-0-5 en el mapa. Tengo que ver a ver si con otro recorrido qué tiempo me hago, pero bueno. Ah, ¿puedo saltar los créditos? Sí puedo. No puedo. ¿Sí puedo? No, no puedo. Puedo pasarlos ligeramente más rápido. Ah, esto es una lástima. Uy, va. Se ha cerrado el juego. Aunque los créditos siguen molando, pero... Quiero reiniciar lo más rápido posible. No quiero perder el... Perder el toque. Ahora. Antes de nada. ¿Sabes qué? Es posible... Que este juego hay que guardar manualmente, es verdad. Así que podría empezar de nuevo inmediatamente, pero no, no lo voy a hacer. Quiero hacer Radical City de verdad. Necesito encontrar una ruta. Primero recto. Todos mis anillos a la porra. Gracias, diez anillos. Ahora. Tú. Seguido de esmeralda. Seguido de ir recto por aquí. Por Dios. Y ahora el problema es... Estoy yendo al revés. Ahora sí que estoy yendo al revés. Pero... Esta es... No me puedo creer. Vale. Tengo el camino. Tengo que andar hacia atrás ligeramente, pero creo que merece mucho la pena. No desviarme en las otras dos vueltas, ¿sabes? Sabía que ese bloque estaba por algún lado. Ese bloque, no. Esa, vamos. Esa valla. Pero no me acordaba por dónde. Porras. No tengo veinte anillos, pero puedo tenerlos aquí abajo, creo. Gracias, cámara. En la primera vuelta doy más vueltas. En la primera, sí, vuelta. Doy más vueltas con tonto. Pero merece mucho la pena. Este es el camino que tenía que haber seguido todo este tiempo, yo creo. Ahora salta, por Dios. Lo tenemos. Lo tenemos. Y si tuviera cincuenta anillos, incluso seguiría recto ya. ¡Hala! ¿Quién necesita el emblema que está abajo? Pero bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre mía. En la otra vuelta lo cojo. El derrape sin control. ¡Polega! Sigo sin tener cincuenta anillos, la hostia. Creo que los hubiera llegado a tener, pero... ¿Cómo se me va? Vale. De todas formas, esta es la manera. Yo creo que para el siguiente intento lo tengo claro. Lo tengo bastante clarito. Coge el emblema, gracias. No sé por qué me cuesta. ¿Será como Knuckles que salta menos, igual que en el Sonic 3? Me cuesta hacer ese salto a veces. Correr contra la pared para no saltármelo. Estoy doblando a Amy. Hola, Amy. Fácil, sencillo y para toda la familia. Definitivamente esa es la forma. Pero no lo voy a hacer. Porque vamos a intentarlo de verdad otra vez. Asegurémonos... Empezamos de cero. Y vamos para allá. Esta vez lo tenemos. Ya veréis, lo garantizó. No empecemos en Radical City. Oh, Dios. Resort Island, yo creo que se me dan fatal, tío. El hielo ahí. Una, dos y tres. Esta es 100% la buena. No veo por qué no ha de serlo. Pero definitivamente no voy a hacer durante mucho tiempo. Esto ha sido un poco un experimento sociológico hacer Sonic R. ¿Tenía ganas? Ya digo, me dieron ganas por el Ring Razers. El emblema ha cogido, madre mía, como sufro a veces. No me de botas de velocidad, que bastante tengo ya con lo mío. ¡Ah! Más incontrolable. ¿Quién ha puesto ahí esa señal? ¡Yuhu! Vale. Siguiente objetivo. 50 anillos. Entonces no debería meterme por aquí. A lo mejor... Joder, qué frenazo. Pero da igual. Anillos. Dame anillos. Pero dame muchos. Más aún. Me habéis robado todos, mamones. Ande, que os den. Tú eres anillos. No eres anillos suficientes. ¡Guau! Creo que mi peor nivel va a ser Resor Island, ¿eh? Es increíble. Necesito el objeto. El objeto pueden ser anillos. Y necesito muchos. Todo va a depender de la última vuelta. En la última vuelta tengo que coger la esmeralda y tengo que coger... El último emblema. Y no se me da bien coger el último emblema. Y esto lo tengo que tener hecho para la segunda vuelta. Puedo hacer la tercera vuelta muchísimo más rápido si tuviera los anillos. Ya. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Guau! La primera siempre es de prueba. Una, dos y tres. Esta es la buena. El primer nivel es que... ¡Guau! Es... Como muy abierto, pero eso no me viene bien. Es que no puedo frenar. No puedo frenar. Una, dos y tres. Por lo menos coger el emblema a la primera. El primer nivel... O sea, el récord mundial lo que hace es no salirse de los sitios. Derrapar bien. O sea... Es que no... No lo controlo. Es imposible. Es una conspiración judea amazónica esto. Frena. No, no rebotes, tío. ¡Qué mal! Pero ¿sabes qué? Lo acepto. Con no saltármelos me vale. No me des velocidad de nuevo. Necesito anillos. Muchos, muchos. Muchos anillos. Ni siquiera voy a coger el objeto. Esos muchos anillos que estoy perdiendo también. Eso es mortal. Voy a tener que hacer la vuelta primera ligeramente más larga. Necesito anillos. No había anillos en esta zona. Los ha cogido Tails. Oye, pero no os metáis por aquí. Que aquí me meto solo yo. Quiero coger los anillos. ¿Seréis mamones? Ande, que orden. Atajo. Pero necesito... ¡El objeto! Mal vamos. Otra vez, quiero decir. Necesito esos objetos bastante importantes. Son buena cantidad de anillos normalmente. O por lo menos algo como esto. Que también me puede hacer mucho bien. Necesito los anillos. No, es que no, no. No hay otra. No, me lo puedo creer. Oye, y el escudo eléctrico de este juego es muy, muy falso, ¿eh? Los anillos no quieren terminar de venir hacia ti. Luego se te gaste y los anillos desaparecen. Vale. Lo tengo. Sonic. Te estoy viendo. Sonic. Hijo de la grandísima. Ahora sí que decides no hacer el looping. Las otras puertas las has hecho para quitarme anillos. Pero ahora decides hacerlo. El atajo. Uno, dos y tres. Qué mamón que es. Mala persona. Vale. He controlado mejor el giro ahí. Por lo menos no tengo que pararme. Misma idea. ¿Por qué nunca cojo objetos? Necesito esos objetos para vivir. Y no, digamos, para ir en coche. Corre. ¿Sabes qué? Me van a robar los anillos. No voy a coger el camino lento, ¿pa' qué? Si me los van a robar. Ahora, por lo menos el looping. No tengo que hacer el camino normal. Ellos me van a quitar cosas. Debería recortar. Paso del emblema en este momento. Tengo para la esmeralda. Mucho más importante. Por favor. Frena, loco. Está loco. Porque siempre puedo recortar al final en la próxima vuelta. No, no, no. Sí lo he cogido. Sí lo he cogido. Sí lo he cogido. Falta de confianza. No va a ser mi mayor aliado. Necesito tres anillos. Menos mal. Es imposible entrar tan de lado. Sea como fuere. Aún así. A Sonic ahora sí que le puedo dejar en ridículo. Porque ya puedo seguir el camino normal sin problemas. El camino rápido. No ha sido ideal. Para nada. Ha sido. Pero es que Resor Island me cuesta una barbarie. Este juego la carretera es una sola sugerencia. No, sí. No hay absolutamente nada de fuera pista. Y menos en... Con el hielo activado. Aquí es... Recorta por todo. Vamos, no pises el camino sugerido para nada. Que no te vea yo pisar la carretera. Estúpido Knuckles oblicuo. Oblicuo. Me pasé. Ah, mierda. Calculo mal la entrada. Los árboles. Árboles. Joder. Bimbo. Bimbo. Dios. La peor vuelta de la historia puede. Ese rebote ha sido buen rebote. Venga, la primera. Ah, y creo que había alguna forma de saltarse. Esa celebración. ¿Qué hacen al final? Pero no sé cómo es. Tenía que haberlo mirado. Hay muchas cosas que tengo que haber mirado. Venga, Radical City. Esta es la buena. Esta vez me sé el camino. No puedo perder. Esto va a ser un buen recorte de tiempo seguro. Perfecto. Veinte anillos. Exactamente lo que necesitaba. Buena caída, además. Aquí nadie va al revés. O bueno, sí que voy al revés, pero no has visto nada. Pienso ir mucho más al revés. Vale, ahora... No, no. Tranquilo, tranquilo. El derrape nos mata. Lo tenemos. Ahora, eso estaba pidiendo. Algo que me dé anillos. Esto me da anillos. Segunda vuelta puedo conseguir la esmeralda fácil. Lo cual me va a dejar una tercera vuelta cojonuda. Vale, perfecto. Incluso en las dos últimas vueltas voy a poder a lo mejor meterme por el turbo. Oye, mira que he tenido el escudo como media hora. Pues no tengo los anillos todavía. No lo puedo creer. Madre mía. El escudo que falso es. Que mal funciona. Cuidado. Vale. No quiero saltarme la esmeralda. Aqueles ataque oblicuo. Oblicuo. Buen turbo. Treinta anillos no está mal. Vale. Hemos saltado la primera. Hola Amy, ahora sí que te voy a doblar, pero mucho además. Menos mal que esos bumpers no te tiran hacia atrás ni me lo habían visto. Buena mierda de recolecto de anillos que he hecho, pero bueno. Lo tenemos. Esto es un recorte de tiempo sin duda. Ha sido una buena ciudad. Bastante, 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 bastante buena. Saberse el camino ayuda. Uff, he saltado mal, pero aún así ha valido. Buenos anillos. Necesito muchos. Mola que la canción empieza. Cuando ya prácticamente has terminado la tercera vuelta, la primera vuelta, empieza la letra. Vale, hemos saltado bien, no me lo puedo creer. Me hubieran gustado más anillos, pero no me quejo. Creo que antes doblé a Tails Doll. Cuando pensaba que me sacaba menos de lo que parecía, no. Es que yo creo que la había doblado. Si es que la ruta buena es 10 veces más corta que la ruta normal. Es una cosa que no tiene ni bien ni cabeza. Ups, qué mala entrada. Vale. 28 segunditos y pico, 29 de vuelta. Sería mejor ponerse marcas si es que me da pedido. Si no voy a hacer tanta. No voy a hacer tantos speedruns de estos chichinabescos como pa' que... No me lo estoy tomando tan en serio. Con que me parezca que lo estoy haciendo mejor me vale. Ay, se me olvidó dar vueltas. Vale. Importante. Coger el objeto, coger el objeto, coger el objeto. Eso es. 20 anillos. Perfecto. Esta puede salir bien también, incluso la primera. Que bien entrar por puerta. Anillos. Coge. Bueno, no me hace falta muchos anillos en esta, la verdad. Ah, no, si necesito 50. ¿De qué estoy hablando? 38. Mal, mal, mal. Ahí hay un objeto. Voy a tener que frenar un poco, pero lo tengo. Frena. Hace falta asegurar. No me lo puedo creer. Puñetero regal ruin. Ah, ya está jodido. Lo tenía. He intentado frenar, porque si le das a los dos botones de derrapar, frenas. Pero yo creo que le he debido dar más pronto a uno que a otro y ha dicho, ja, ja. Estoy jodido. Necesito 20. Voy a tener que reiniciar, yo creo. No tengo que reiniciar ninguna partida. Si quiero hacer menos de 18 minutos, casi seguro. O menos de 17. Todo el mundo puede soñar. ¿A qué le he dado? Anda la porra afuera. Cancela. O sea, ya estaba jodida. No voy a intentarlo entero. Es que sé que no va a funcionar ya. No voy a intentarlo entero. ¡Hala! Reiníciame. A ver si por lo menos hago mejor también. Resort Island. Una, dos y tres. Esta es la buena. Cuando hiciste el sub 20, reiniciaste una vez ya, pero ¿qué hacer sub 18? Creo que no tengo que reiniciar ninguna vez. ¿Pero qué coño ha pasado ahí? ¿Dónde está mi turbo en la salida? Ups. Se me ha olvidado poner el contador. Ilegal, ilegal, no vale, no vale, no vale. ¡Lo he vuelto a hacer! Joder. Por algún motivo pienso que me va a pedir confirmación. Ahora. Vamos para adelante. Ahora. Eso es. Con coger el emblema a la primera. Lo cuento como una victoria absoluta. Si cojo el objeto ya, me corono. Bien. Menos mal. Santo Dios. Porque la primera vez me salté todos los objetos. Bien, bien, bien. Anillos, anillos. Nos encanta verlo. Ups. Saltarme los anillos, sin embargo, menos. Coge el camino largo, pero coge muchos anillos. Bien, 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 bien. Cojonudo. No sé por qué estoy cogiendo el camino largo. Ignora el emblema. El emblema no tiene tanta impotencia como la esmeralda. O sea, tengo que cogerlo todo, pero 20 anillos, más retornable que los consiga después. Sin embargo, 50, por algún motivo, es un bloqueo mental. Vale. Lo tenemos. Me falta un anillo. No. No, hombre, no. He cogido ese anillo, lo juro. No vale. Vale. Hubiera sido un buen Resort Island si yo iba a coger ese estúpido anillo. Uh, me han dado 10 aquí. Eso es mejor que antes. Hay que tener un poco de suerte con los objetos. Quieras que no, también, ¿eh? Tira. Bien. Buen derrape. Coge, coge el looping. Esa es la señal. ¿Quién te ha puesto ahí? Vale. Tenemos 50. Podemos coger camino rápido. Aunque esta vez coger un par más de anillos por el camino. Si yo iba a coger ese turbo hubiera sido una desgracia enorme. Necesito coger alguno de esos estúpidos anillos ahí. Dependo del objeto. Maravilloso. Eres increíble. La hostia. Cinco anillos. Justo lo que necesitaba, pero. ¿Cómo puedo cagarla así? Voy demasiado pegado. ¿Pero qué? Ea, hay días que no tienes marcha. Pero bueno. Está terminada la partida. Dejémoslo. Que me como la señal ahora todas las veces. Qué triste. No quiero poner tampoco splits. Porque tenía que estarme preocupando en darle cada vez. Y no tengo el portátil cerca para darle. Además, qué maza. El juego está mañado. Derrape. Chichinabesco. Wiii. Eh, mira. He entrado más o menos bien. Lástima que me coma siempre esa esquina. En la parte de dentro. No sé cómo esquivarla. Donde los árboles. Porras. Tío, ponen las señales en los peores sitios. De verdad. Entrada fatal. Pero salida no tan mala. Las gallinas entran por las que salen. Más o menos el mismo tiempo de vuelta. Creo que lo tengo. Tengo que entrar como más abierto. Entonces no me lo como tanto. 18 segundos la última vuelta no está mal. Venga, esta es la buena. Todo el mundo lo sabe. Está clarísimo. Ciertamente Radical City ya no me da problemas. O sea que... Fantástico. Solo me falta Regalruin. Regalruin. Y debo recordar coger el submarino primero en la cuarta partida que olvida el nombre. ¿Vale? Es que tonto que soy. No he cogido el camino que he planeado. Lo podía haber hecho en la segunda vuelta. Pero es que ya me ha podido la presión. Ciertamente podía haber improvisado y haberlo hecho en la segunda vuelta. 17, pero no hay problema. Podemos hacerlo. Tenemos la tecnología. Vale, esa esmeralda ha sido cogida. Buen salto. Me gustaría tener algún amillete más. No te voy a decir que no. Pero bueno. Eso es. Eso es 100%. Lo mejor que me podía andar. Hay mucho anillo por aquí. Si solamente los cogieras... Ah, venga, hombre. Ese derrape. No me hagas eso. A ver, tengo 50 anillos. Todo va a salir perdido en el house. Aquí me gusta besar la pared. Porque más o menos me deja rectito para la esmeralda. Sí, molaría que se distinguiera mejor cuando ha cogido la esmeralda o no. Y la moneda. Pero bueno. Se hace lo que se puede. Ah, hombre, vaya. Buena cantidad de anillos, por lo menos. Buen turbo va a salir. 28 y pico de vuelta. No está nada mal. Supongo. No lo sé. Pero voy a decir que sí. Ahora, Taylor's Doll. Nos vemos en los bares. No me vas a volver a ver el pelo en toda la partida, excepto si te doblo. Que creo que te voy a doblar, pero aún así no me vas a ver. Porque voy a salir un camino completamente distinto. Pero por otra parte que te vaya andando. No me he saltado nada, ¿verdad? O sea, cogí las dos esmeraldas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es que a veces me emparan hoyo y no recuerdo si he cogido alguna. Cogí estos anillos que van a vivir bien para luego. Buena suerte. ¿Quién necesita objetos? Yo no. Porque me gusta esquivarlos. Mira, el Octavio todo está delante mío ahora mismo. En su propia vuelta. Pero no, los rivales no es que sean un problema precisamente. Y ya está Peter. Pues mira, la vuelta anterior es 27 y pico. Mira, guay. Buenas vueltas. Creo que me hace la pena coger el turbo. Creo que es mejor que el atajo, aunque sea en línea recta. Vale, ahora no cagarla. Nota mental, no cagarla. ¿Por qué intentas cambiar de personaje? La segunda vuelta es que es mortal, macho. La esmeralda esa de la izquierda está más inaccesible. Inaccesible. Ah, no, necesitaba turbo. Es mentira, necesito todos estos anillos. Desgraciados mamones, os cago en vuestra paz. Creo que la he liado ya. Necesito esos anillos. 100% necesito esos anillos. Son 10 anillacos de los 20 que necesito para entrar por el atajo. Objeto, coge el puñetero, objeto. Santo Dios. Vale, tengo 19. Eso es un problema. Pero no tanto si... No, no hay un anillo. Me da exactamente igual. Que esto no sea lo más eficiente. No voy a reiniciar otra vez. Está hecho. Ala. Oh Dios, me saltan muchos anillos en el looping. Ah, esos anillos están muy deliciosos. Vale. Creo que lo tengo. Por favor, entra por frena. Frena. Que te conozco. Que aquí es que macho se va. Súper de la hostia. Maravilloso, vale. Ya, prefiero hacer mejor esa zona, pero... Acéptalo. Guau. Dios, las botas de velocidad me mandan a parla. Necesito este emblema. No te lo saltes, que... Me gusta mucho saltártelo. Guay. Ahora. ¿Podía haber cogido ese turbo? Podía. Pero no me acordaba si necesitaba anillos o no para esta zona. No tengo memoria. Definitivamente no me hacen falta anillos para esta zona, pero bueno. Ya cogeré el otro turbo, ¿qué más da? Bien, no me lo he saltado. A veces me salto eso. Pues ya está. No puedo perder. Está hecho. Vale. Mejor. No mucho mejor, pero mejor. Definitivamente no es... Qué mala partida me ha salido, pero bueno. Esto, sin embargo, no va a haber problema. Egg Robo. ¿A quién le da problemas? A nadie le da problemas. Un Egg Robo. Me pregunto si te puede disparar, igual que dispara Eggman a veces. Nunca he visto que lo haga. A lo mejor no puede. 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 Voy a ir a ese pilar. Retirar en aquel ataque e inclinación. Bien, buen rebote. Ups, me voy. Me voy. Señales, señales. Esto está hecho. Tengo que dejar de... Pensármelo tanto si decido ir a la izquierda o a la derecha del pilar hasta que me lo como de boca. Aparte, por lo demás, todo bien. Mal rebote esta vez. Wow, el Robo está por aquí todavía. Hasta luego, Robo. Nos vemos en los bares. Ah, sí que te puede disparar. Mira. Qué cosas. No cagarla en el último nivel. Hacer el submarino primero. Submarino primero. Y con eso tengo un tiempo más o menos. Podríamos. Podría ser. Podría ser. Vale. Buenos anillos. Vale. Esta zona de aquí fuera. ¿Quién necesita anillos? Yo no. Venga, parte de fuera primero. Me lo tengo que decir porque si no se me olvida. Los 50 anillos están casi ahí, pero necesito 20 para esta zona. Eso no son 20 anillos. ¡Oh! Dios, he cogido el cachivache a la primera. Un escudo eléctrico me hubiera venido muy bien también a mí. Para traer todos esos anillos en esa zona. Pero no me han dado escudo normal. Que lo único que sirve aquí es para caminar sobre el agua cuando no hay agua porque hay nieve. ¿Quién necesita anillos? Yo no necesito anillos. ¡Hala! Ni objetos tampoco. Ahora. Esta vez sí que recuerdo el plan. Primero submarino. Voy a esperar en el segundo rebote, aunque no debería, pero voy a... Ahora camino intermedio. Lo tenemos. La otra, la otra, la otra que en la última vuelta no la pienso coger. Perfecto. Y ahora... Sigo necesitando 50 anillos. Problema. Posible solución. Pero va a estar un poco pegado. Porque en lugar de cogerlos... Pues espera. Vale, los tengo. Los tengo. Pero el escudo eléctrico a veces voy recto y no los coge. Vale. Es aquí. No. No, 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 no. No, 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 no. Era en el cuadrado siguiente. Oh. Eggman, ¿qué haces tú aquí? Fuera. Aún así es más eficiente hacerlo así como lo suelo hacer. O sea, no corro tanto peligro, fíjate. Nada. Aunque me he tenido que esperar a la segunda esmeralda. Es mucho más fácil este camino. Es más fácil hacer primero submarino. Para la próxima lo tengo claro, vamos. Venga. Esto está ganado. Aunque yo creo que Metal Knuckles, el cabrón, es el rival más duro con diferencia. Porque utiliza los chetos de atajos. Que los otros no. En particular esto. Es que este atajo está tan cheto. Ahora. Lo que tiene este nivel es que el camino más eficiente es exageradamente mucho más eficiente que todo el resto de caminos. El resto de caminos está nada más que para fastidiar. Y para coleccionar los objetos, claro. O sea, para fastidiar. El camino eficiente son nada. Podrías ir por ahí e irme por arriba y perderme y tener que coger un emblema. Sin embargo, puedo girar aquí y ya estoy en la meta. Qué clase de... Está descompensadísimo este nivel. Por eso no puedo dejar nunca la tercera vuelta para coger ningún objeto. Porque la gente coge el camino, los rivales cogen el camino eficiente en la tercera vuelta y te crucifican. Vamos. Que ya me pasó. Muchísimo. El otro día. Pero ahora. Ja, ja. Hasta luego, pringaos. Knuckles con sus chetos. Con Sonic esto se me hacía súper imposible, tío. Aunque derrapes, no derrapa ese personaje. O sea, es absurdo lo abiertos que hace todos los giros. Muérete. Pero bueno, vuelta de victoria. 15 minutos 30. ¿Será tiempo suficiente para hacer antes de 18 minutos? Creo que puede. ¿Puede? No lo celebremos muy pronto, pero ¿es posible? Ahora, necesito coger bastantes anilletes. Qué bien los esquivo, mamá. Nunca sabré coger anillos. No voy a aprender ahora. Mi meta es sub 18. Con sub 18 me doy con un canto en los dientes, pero me gustaría que fueran 17, no sé cuántos. De centillo. De forma ideal. A ver qué tal. Creo que el camino este en Radia Nemeral es más eficiente. Vamos a ver. Si me salto el segundo atajo primero. Creo que es mejor el primer atajo. Con el turbo. Ahora, idealmente con más anillos. Pero es que no me sale cogerlos bien. Es que ese turbo es muy turbo. Lástima que el segundo atajo nunca lo voy a poder coger. Si supiera coger mejor los anillos, podría coger ambos seguramente. Si me salto el turbo, si me salto el turbo sí que le hemos palmado. Si me salto el turbo, si me salto el turbo sí que le hemos palmado. Uf, me he mirado el contador. Me he puesto a mirar el contador antes de 18. Perdona, perdona, perdona. ¿Cómo? Hubiera sido fácil. Era definitivamente menos de un 18, pero no he ganado. O sea que no cuenta. A volver a empezar. ¿Cómo me ha adelantado Metal Knuckles? ¿Pero qué ha hecho? Y eso me ha despistado. Primero me ha despistado a mirar el contador. No tenía que haber mirado el contador. No tenía que haber mirado el reloj para ver qué tiempo me iba a hacer más o menos. Y luego chocarme al final por ello también. Pues no ha ayudado. Maravilloso, increíble. No sabía que estaba tan cerca siquiera. No he mirado al minimapa en ningún momento. Pensaba que digo, ah, pues no me ganan. Qué curioso. Me pregunto si no debería coger el segundo atajo en la primera vuelta y dejarlo abierto. Ha sido súper inesperado. Vamos, no sé qué coño ha pasado ahí, pero vale. Empecemos. De todas formas creo que puedo mejorar el tiempo. Si hago mejor el tercer nivel, puedo mejorar el tiempo fácil. Empecemos. Pero el menos 18 lo tenía clarísimamente. Así que esta es la buena. Venga, 1, 2 y 3. Pero vamos, me ha pillado con el culo torcido. No pensaba que ni pudiera en el medio alcanzar. Pero no sé qué he hecho tan mal para que me pillen. Venga, si hago un buen primer nivel, también recorto tiempo. Y para eso hay que coger objetos. Muchos objetos. Ala, hay muchos anillos. Que no estoy cogiendo. Esta es la buena. Pero de todas formas un 17 corto es complicado. No lo hice tan mal en esa partida. Vale. Necesito coger el ojo. Aunque pierda un poco de tiempo. Esos anillos los necesito como agua de mayo. Uf, lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido. Parece que no, pero sí lo he cogido. Y tengo los 20 anillos. Vale. Lo tenemos. Señores, señores, lo tenemos. Esta vez no hay fallo posible. Voy a hacer la última vuelta. Incluso relativamente rápido. Aunque sin jugármela mucho al coger esto. Vale. Creo que... La primera partida ha salido mejor que la otra vez. De todas formas lo que no sé, porque el récord mundial son 13 minutos y no sé cuánto. Digo, ¿cómo coño hace 13 minutos? Pero vale. En tiempo real, en tiempo de juego menos todavía, claro. Pero es que no sé cómo mirar solamente el tiempo de juego. Entonces no sé qué tiempo de juego hago nunca. Supongo que al final de cada partida me ponen el tiempo de juego y habrá que sumarlo. ¿O hay algún sitio donde te lo digan? Porras. Adiós. No, el cartel. ¿Ves? Ya he perdido. Los carteles eran mi perdición. Hice un reseteo en pirámide. Ah, puede ser. Entonces, ya digo, sin reseteos el menos 18 está garantizadísimo. Vamos. Seguro. En los leaderboards, en la tabla de clasificaciones de mcruns.com, lo que más hay son 17 y pico. Con estar en esa zona me conformo. Y yo digo que simplemente con no reiniciar casi seguro que lo tienes. No es muy difícil, no es tan tan difícil hacer un 17. En radical city, definitivamente voy a seguir el camino bueno a la primera en lugar de hacer un reinicio tonto. Esto aquí sí que hice un reinicio. Y en la pirámide hice otro reinicio, tenéis razón. He hecho dos reinicios en la partida anterior. ¿Quién necesita anillos? Yo no... Me la voy a jugar. ¡Santa madre de Dios! Odio el hielo. Esto es lo peor, pero es más rápido que reiniciar. Que le den por culo. ¡Qué partida más desastrosa, joder! Siempre tiene que pasar algo. Si hubiera cogido los 10 anillos que había ahí abajo en línea recta de una en lugar de hacer un derrape extraño, no hubiera tenido problemas. Pero, vea, no se puede tener todo en esta vida. ¡Joder, botas de velocidad, no quiero! Bien, podría haberme saltado eso. ¡Hala! Hola, Tails, como tú por aquí. Estos 20 anillos los agradezco bastante. Incontrolable. Absolutamente incontrolable. ¡Ea! Por lo menos tengo los anillos. No se ha visto. No va a ser la mejor segunda partida del mundo. Pero no he reiniciado. Algo es algo. Besar la pared. La pared es tu amiga. Me he saltado la puñetera esmeralda. Me la he saltado con mis dos cojones. Mira que he intentado besar la pared, pero me ha escupido, me ha echado... Me has fallado, Radical City. No me esperaba eso de ti. Empecemos. Esta, como... Nunca lo he dicho antes, pero esta es la buena. Fiaros. No he reiniciado los datos, claro. Ahora comprendo. No estaba la... No estaba el emblema ahí. Como iba diciendo, las otras se dan de prueba. Esta es la buena. No te he dicho nunca esto antes, pero esta es la buena. Uy, vale. Madre mía, es que me voy, me voy, me voy. No sé frenar. ¿Qué es eso? ¿Se come? Vale, cinco anillos los agradezco bastante. Necesitamos anillos para lo que queremos hacer. Eso no es un anillo. Cualquier anillo que cojas es bueno. Porras. Mala entrada aquí. Pero por favor, estaba girando. Incluso estaba derrapando para la izquierda, pero dice... No, 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 el cartel, el cartel es bueno. Vea por el cartel. No pienso quedarme sin anillos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá. No. Joder, otro cartel. Vale, me faltan dos anillos. Vale, he hecho. Los necesitaba. Esta vez no pasa. ¿Qué hace Tails en primera posición? ¿Cómo? Si eso está prohibido. Lo tengo. Sácame de aquí. Uy, casi salgo bien. Una vez que aprenda a salir bien de la cueva esa, de los árboles, recortaría yo un poquitín. Pero esto es práctica, práctica, prácticas. Es que no tiene otra. Este juego realmente no hay mucho... Truco. Es memorizar las cosas y cogerse a Knuckles. Tener un poco de suerte con los anillos, si puede ser. Y ejecución, ejecución, ejecución. Por eso es más entretenido ver otros speedruns. Véase, Mario 64, que fue el otro que hice. Porque ahí sí que hay mucho truco, mucho truco, mucho truco. En poco periodo de tiempo es muy entretenido de ver y de ejecutar, la verdad. Y es fácil, o sea, es fácil de aprender de narices. Lo cual siempre mola. Ahora, si me dijeras que lo tuviera que volver a hacer ahora no me acordaría. Tendría que volver a mirar cómo se hace. Pero no me extraña que sea el speedrun más popular. Si es que es 16 estrellas, súper fácil de hacer. Y entretenido de ver también. También se puede cagar en muchos puntos clave. Porque hay mucho truco. Venga, la tenemos. 2,46 es peor que antes. Antes hice un 2,40 en la primera zona. Antes me salió bastante bien. ¿Cómo se puede saltar? Creo que se puede saltar la celebración. Si saltara la celebración haría menos tiempo, que tontería. Son 5 partidas, 5 celebraciones. 4, la última no cuenta. Pero bueno, no cagues Radical City. Por favor, que antes te ha salido bien. No cagarla, no cagarla. Fuera, Yuyu. Coge el objeto por tu padre. Lo tenemos. Y ahora cojo todas las monedas. Me muero. Da igual, coger esa esmeralda después. Apenas voy a perder mucho tiempo para cogerla. Joder, me estoy yendo. Pero no puedo reiniciarme con el payaso. Recordemos que necesito la esmeralda verde. Vaya, no está siendo mi Radical City hoy. Buenos anillos. Gracias por cortarme el camino, Sonic. Pero bueno. Ahora. Toca improvisar. Esos anillos eran míos. Esmeralda, ven conmigo, anda. Improvisación completada. Continuemos por donde había que ir. No he perdido tanto, tanto tiempo. Por favor, coge esta. Que hoy no estamos para saltarnos las esmeraldas. Reinclinado, Knuckles. Sé que puedes. Ahí va. Me voy, me voy, me voy. Venga, lo tenemos. Señores y señores, lo tenemos esta vez, sí. Lástima la esmeralda puñetera. Pero vea. Podría haber sido peor. Tails Doll. Muñecote de Tails. Pierde rápido, anda, porfa. El salto ese es que a veces me falla, macho. No me puedo fiar. Uno de estos días tengo que medir la diferencia de tiempo entre hacer el atajo, el turbo o el atajo. Supongo que el turbo es mejor. Pero no estoy tan seguro. Con 50 anillos casi seguro que tiene que ser mejor. Con menos no lo sé. Pero bueno. Tails lo tenemos en vista. Eso es buena señal. Por lo menos lo estoy haciendo tan bien como la primera vez. Ya, 50 anillos. Perfecto. 27-10. Buena vuelta. Menos de 7 minutos para derrotar a Tails Doll. Voy a hacerme marcas mentales pero no voy a poner splits. Es que ya digo. Tendría que estar taca-ta dándole la puga. Aparte tendría que ponerlo ocupando más en pantalla y me da palo. Regal Ruin. Nadie ha hecho nada mal nunca en Regal Ruin. O sea que esta partida va a ser fácil, sencilla y a la primera. Para empezar ya no he cogido esos 10 anillos. He esquivado dos. ¿Cómo? No me preguntes. Da igual. Lo tenemos. Lo tenemos. Me ha ido a por los pelos pero lo tenemos gracias a esos 10 anillos. Aún así, molaría más tener más anillos. Claro, siempre. Pero no se puede tener todo en esta vida. A lo menos puedes intentarlo. Me he saltado el de anillos. No he cogido el objeto de alguna manera. Hostia, cagada. Cagada gorda, gorda, monumentalmente gorda. Improvisación. Coger la esmeralda en la última vuelta. ¿Mala idea? Seguro que sí. Necesito anillos. Gracias. ¿Por qué me falta un emblema? ¿Cuál no he cogido? Ah, el del camino normal. Hostia. Estoy un 80% seguro de que no he cogido esa esmeralda. Pero a estas alturas estoy dispuesto a arriesgarme a ver si la he cogido o no. Estoy casi seguro de que no he cogido esa esmeralda. Pero ya nos sorprenderemos después de... De robo. Esto es un reinicio casi seguro. Estoy seguro de que no he cogido esa esmeralda. He pasado por su lado. Maldición. Se puede hacer en la tercera vuelta sin después perder demasiado ritmo. Pero prefiero hacerlo en la segunda. ¡Oh! ¡Qué guarradilla! Vamos, es que me juego lo que quieras. ¿A qué no he cogido la esmeralda? Increíble, pero incierto. Me he dado cuenta que rebotado en esa pared me deja cojonudo para coger el atajo. Por lo menos tengo una buena forma para coger ese atajo. A la 20 anillos, muchos me has dado. Es más óptimo. No hacer mucho turbo. ¡Mierda! No lo puedo creer. Mira, pues nada. ¡Wow! ¡Qué tercera vuelta más patética! Si va a dar igual, si tengo que reiniciar. Si es que lo tengo claro. Ya lo veréis. Mirad. Has conseguido una esmeralda. Venga, dímelo. Lo vas a decir, así que dilo. No has conseguido dos, solo has conseguido una chupa de esa. Pringao, ¿lo ves? Es que lo sabía. Podrían estar a la vista un poco más pronto para asegurarme si la he cogido o no. A lo mejor cuela, pero no iba a colar. No lo puedo creer. Todo lo que ha pasado en estas últimas partidas. Si estaba ya hecho. Lo habíamos hecho los 18 minutos. Uno, dos y tres. Así, por lo menos, oye, voy a practicar Resor Island un huevo. Otra cosa, ¿no? Es lo que tienen las primeras partidas. Y aún así, como si no, oye. Cuando quiere... Cuando no quiere frenar, no quiere frenar. Da igual lo que le digas. Lo tengo. Y no he frenado mucho, mucho. Eso es también... Si consigo no frenar mucho... ¡Oh, buen objeto! Primera vez que me sale en esta zona. Puede ser valioso. Una esmeralda tempranera molaría bastante, pero bueno, me la dejo para la segunda vuelta. Tampoco se me caen los anillos. Aunque sí, porque no los atrae bien esto. ¿Sabes qué? Tengo suficientes para que no me haga falta entrar en el looping. Eso sí que es un ahorro de tiempo. Ahora, el objeto no me lo pienso saltar. Algún día los anillos que debería estar atrayendo de verdad serían atraídos hacia mí. Pero bueno. ¡Ea! El anillo, el escudo ese no funciona. ¡Oh, oh, oh! Tengo pocos anillos. Coge estos de aquí, coge estos de aquí, coge estos de aquí. ¡Me falta uno! ¡No, no lo he cogido! No pasa nada, confiemos. ¡Anillo! Increíble. ¡Anillo, gracias! ¡Frena! Pero por Dios, no tenía tanta velocidad, aceleraba aposta. Va a pasarme de rosca. Nunca me saldrá bien esta partida. Es imposible. No quiero pasar por medio de los árboles. No ha sido el mejor. El mejor... ¿Cómo se llama esta partida del mundo? Nunca me acuerdo. ¿Radiant Resort? No. Algo. ¿Resort Island? Algo así. Sé que empieza por R. Lo cachondo de este juego es que si te fijas todos los niveles empiezan por R. Es la coña. Pero... Pero no me acuerdo nunca bien del nombre de la mitad de los mapas. ¿Radiant Emerald es el último? Eso lo sé seguro. Pero... ¿Radical City es...? No. Dame a... Sí, puede. Corre Nakel Soblicuo. Si tú no puedes, ¿quién lo hará? No es el peor remoto del mundo. 18-16, vale. 2-44 de nuevo. Hice un 2-40 seguro la primera... Hace dos o tres partidas. Para terminar el primer nivel. Claramente esto es más lento. Pero bueno, no está mal. Resort Island. Y esto sí que es Radical City. Tira. Y esta vez no la cagues. Por Dios, que últimamente tengo una manía de cagar este nivel. El objeto, el objeto, el objeto. Cinco anillos me vale. No te saltes la esmeralda. Guay. Con esto ya lo hemos hecho mejor que antes. No es Radian City, no. Es... No me acuerdo. No tengo... Por algún motivo no consigo memorizar los nombres de estos niveles. Es imposible. Siempre los olvido. Cinco anillos no está mal, pero no es un bol de especia. Me moría a ningún plazo. No tengo de eso. Vale. Vale, ahora solo me faltan anillos para la esmeralda. Este objeto será la clave de la victoria. No padre, pero tengo suficiente. No, te saltes la esmeralda. No, te saltes la esmeralda. Dale un besico a la pared. Uf. Vale. Es que es... Mi estrategia es darle un besico a la pared todo el rato a la derecha. Y en el último momento es llegar a la izquierda y generalmente la cojo. Excepto esa otra vez que no la cogí. Pero esta vez todo ha salido a perder de Milhouse. O sea que nada, la estrategia funciona. Hola Amy, como tú por aquí. Ese objeto me hubiera gustado también, pero es que eres muy grande. ¿Para qué me dan tanto escudo? Esto no vale para nada. Mira, están aquí el resto de gente. Excepto Sonic. Sonic está en su pueblo. Venga, tenemos Prisica. ¡Ey! ¡Ey! No, no hay problema. ¿Sabes qué? ¿Qué tiempo me hice la otra vez para derrotar a Tails Doll? ¿Aproximadamente 7 minutos puede ser? ¿Sabes qué, chat? Ya tenéis un trabajo. Decidme qué tiempo os hago aproximadamente en cada zona. Después de cada subjefe. De cada desbloqueable. Creo que es un buen punto para llevar las cuentas. Así podemos saber si voy más o menos mejor, más o menos peor. Aunque bueno, antes tuve tiempo de sobra. Lo único que dije, me ganaron en Radiant Emerald o como se llame. Alá, pues se me ha ido ahí muchísimo. ¿Quién necesita anillos? 7 minutos es probable. Vale, porque llevo 6.40 ahora mismo. Más o menos. Puede que vaya mejor que antes. 6.47 aproximadamente. Para ganar a Tails esta vez. O sea que... Creo que voy ligeramente mejor que la vez anterior. Solo falta no cagarla en la tercera puñetera partida, claro. Y la cuarta sigue siendo arriesgada, pero bueno. Es Radical City. Estáis todos locos. Esta es Regal Ruin. 7.78. Vale. Creo que no. Estoy casi seguro de que no he hecho 7.78. Simplemente por el hecho de que no hay 78 segundos en un minuto. Pero vale. Ah, coge. Por amor de Dios, Knuckles. No es el momento de rebelarse contra la autoridad. Salta. Por lo menos... No, voy fatal de anillos. Coge el objeto. Vale. Los tengo. Los tengo. Los tengo. Los tengo. Los tengo. Merece la pena desviarse ahí para tener los anillos. No sé frenar. No sé frenar. Espera, 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 espera. Que me emociono. Tío, Regal Ruin. ¿Cómo eres tan cabrona? Llevo intentando frenar ahí media hora. No frenaba. Era imposible. No frenaba. Da igual lo que hiciera. Estaba descontrolado. No me iba diciendo. Esta es la buena. Increíble, tío. Regal Ruin. Qué mamona que es. Bien. Lo he cogido. Parece que no, pero lo he cogido. Y me voy. Corre, plátano. Uf. Esos anillos me hubieran venido bastante, bastante. Y yo bien. Esos diez anillos compensan. Puede... No. La esmeralda en la segunda vuelta la tengo garantizada. Es imposible que no lo haga. Pero aún así... Voy a coger el loop en esta vuelta. No pienso arriesgar nada esta vez. Mola que diga si puede sentir el sol cuando está nevando. Pero... Pero vale. Adiós. Descontrol. Mortal. Tres anillos. Mal. Problema. Dependemos del objeto. Tres anillos. Tenía que haberlo cogido en la vuelta anterior para no arriesgarme, pero... Maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Es que es apasionante. Tengo que darle a reiniciar otra vez. Me he puesto el contador. Esta es la buena. Además, ahora vamos a sentir el sol de noche. Bien. Eso ha sido una rápida... Primera... Emblema. Mis anillos, sin embargo, sufren en esta vuelta. Mejor. He entrado mal. Cincuenta. Perfecto. Vuelta ligeramente más rápida. No voy a coger el objeto. Necesito anillos. Siempre consigo no tener suficientes aquí. Coge los anillos. Y el emblema también, si te parece. Madre de Dios. Bueno, no va a ser un radical, como se llame, en esta partida rápida. Pero bueno, eso ya lo sabíamos. No estoy sintiendo bien el sol. En los pantalones. Vale. Lo tengo. Corre plátano. Ah, no está mal. Me cuesta mucho la primera partida, eh. Uf. Siempre hay algo que la cago. A todas las partidas las podemos llamar radical y ya está. Pues eso, radical Island, radical City, radical Ruin, radical Emerald. No he cogido un triste anillo. Pero ninguno, vamos. Tengo una habilidad para esquivarlos, que es digna de estudio. No es mala vuelta, de todas formas, creo. Ahora. Ah, no. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Últimamente el rebote en la pared me ha dejado en buena posición. Voy a meterme directamente a la pared. No. Justo, entonces no he rebotado. Lástima. No me fija en el tiempo. Si he hecho 2.40 es buen tiempo. Mejor de lo que esperaba. Y eso tiene que volver atrás hace un rato. No me fija en el tiempo esta vez para nada. Venga, memoria de pez. Acuérdate de cómo hacer este estúpido nivel. Y no hagas lo de antes. Si no me lo digo a mí mismo, te juro que se me olvida. 10 anillos, cojonudo. Ojalá pudiera coger eso más rápido, pero bueno. No te saltes la esmeralda. ¡Eh, eh, 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 salta, hombre, salta! Vale, venga. Uh, 20 anillacos, cojonudo. Me viene bastante, bastante. 63. No, no tengo aún. Frenar es... Es incontrolable. Yo lo intento, pero... Anillos de sobra, maravilloso. Y ahora vamos a ver cómo esquivar una esmeralda. Así no. Bien. Suerte no tengo que frenar mucho ahí. Es que me da más miedo saltarme los coleccionables. Ya estamos doblando a Amy. No, estoy doblando a Eggman. Interesante. Se mete por el atajo. No te creas que es mucho más rápido el turbo, ¿eh? Eggman se ha metido por el atajo y apenas le ha adelantado. A lo mejor me debe hacer apenas, si no tengo 50 anillos, coger el atajo. Pero bueno, por ahora me ha funcionado con el mi método. No vamos a cambiar el método porque luego la cago y se me olvida, además. Ok. Pensaba que el bumper me iba a echar para atrás. Es que es una caída más rara he hecho hoy. ¿Sabes qué? Que le dé. Aquí hay anillos. Las dos últimas vueltas tengo más de 50 anillos, cojo el turbo y ya está. Podré comparar tiempo también. 26-33. Ok. Mal entrada. No, hombre, no. El salto me traicionó eventualmente. Lo estaba haciendo muy bien últimamente. No podía durar. Qué tercera vuelta más para que diga. ¡Ea! Lástima. Qué lástima. 71, el pico. 6'46 para Tails. Definitivamente en menos de 7 minutos está bien. Y ahora, la de siempre. Vamos para allá. Joder. Este nivel, uff, tiene tantos puntos críticos. 10 anillos para empezar es buena cosa. Frena. Me vale. Bien. No. Santa madre de... Es que no hay otro momento bueno para meterme por este salto. Tengo que hacerlo ahora o nunca. Siempre la tengo que cagar de alguna forma nueva y novedosa. ¿Qué coño? He rebotado. Creo que me ha pegado el misil de Eggman. Pero bueno, da igual. Tengo más o menos anillos. Mejor que normalmente. Necesito este objeto de todas formas. Vale. Vale. 50. Tenemos 50. ¿Ves? Necesito frenar aquí. Es que... Es que no puedo sino controlarme. La esmeralda está cogida porque estoy en medio. Ahora. Cambio de planes. No sé si es un buen cambio de planes. No es un buen cambio de planes. Esto lo tenía que haber hecho en la otra vuelta. Pero bueno. Entro por aquí esta vez. Y cojo esa. No sé por qué estoy cambiando de planes. El otro plan era buen plan. Funcionaba. No sé si necesito anillos. ¿Por qué cambio de planes? ¿Qué tenía que hacer ahora? Tenía que seguir el camino normal. Extrañamente. No es un buen cambio de planes. Más me vale. Lo he cogido. Guaf. Es que ahí... Es un giro extraño. Pero bueno. He hecho esta. Porque innovo. Intento innovar a veces. Ha sido buena vuelta de todas maneras. Pero bueno. Venga. Esta. Por lo menos contra el robo no hay forma de cagarla. Dijo. Según buscaba nuevas formas para cagarla. Pero no. Esta vez. Seguro que todo va a salir a pedir de Milhouse. Se me sale bien este rebote. Más o menos. Para entrar rápido al atajo. Porque a veces me cuesta entrar a ese atajo. Me vale. El objeto ese es de mentira. Tío. Yo te juro que lo he cogido. Pero bueno. Boing. Perfecto. Eso es lo que quiero hacer. Rebotar ahí. Y entrar rectito. Hola, el robo. Puede o puede que no te esté doblando. 10-15. Y ahora otro punto más o menos crítiquillo. Pero por lo menos tengo las dos esmeraldas. Esta vez no me he dejado una por el camino. Que ilusión. Reactive Factory. Definitivamente recuerdo el nombre de esta partida. Entraré abierto. Perfecto. Vale. Más o menos. Más o menos. Cuesta mucho entrar ahí bien. Medio recto. Ahora anillos. El nombre del juego es coger anillos a casco borro. Qué bien coger anillos. ¡Eso era mío! Maldito desgraciado. La madre que te echó. Encima estás viniendo por este camino. No. Necesito esos anillos. Puñetero Sonic asqueroso. Y todavía está robándome los anillos. Estoy jodido. Uf, esos 20 anillos me van a quedar intentados. Tengo lo justito. Pero me gustaría tener más. Vale, se le ha gastado el fuste. No he cogido objetos. Necesitaba ese objeto. No voy a tener anillos para tercera vuelta. Bien. Lo cogí en la primera. No tengo 50 anillos para tercera vuelta. Ni de coña. Me ha jodido Sonic. Un mortal. Me ha matado. No puedo hacerlo, yo creo. No puedo tener 50 anillos. 24. Va a estar muy pegado. A lo mejor sí que puedo. Mira. Madre mía. Estaba por reiniciar. Así te lo digo. Es aquí, es aquí. Lo tengo. Vámonos. Con calcular bien la baldosica. No tengo nada. Pero mira, la gente está lejos. O sea, este camino es mucho mejor que el que se veía antes. Pero guau. He sufrido con los anillos. Pensaba que me lo había liado Sonic completamente. A ver, Metal Knuckles. No me la lies en la última partida, por cierto. ¿De qué fue eso? ¿Cómo demonios me adelantaste? Cojones. ¿A dónde estoy yendo? O sea, aquí te gano muy fácil. ¿Cómo conseguiste liarme la última partida? Es que no lo comprendo, de verdad. Mal salto. Muy mal salto. Muy, muy, muy mal salto. Guau. Qué cagada. Bien, hay que intentar hacerlo un poco más abierto que como lo hice antes. Pero bueno, no es lo peor. Creo que no ha hecho los mejores tiempos en ninguna de las carreras. Pero bueno. 1422 para derrotar a Metal Knuckles. Y ahora esta es la buena de verdad. Por favor, no me la líen, señores. Radián Emerald, venga. Esta es la buena. La tenemos. Lo tenemos. Lo garantizo. ¿Por qué he empezado saltando en lugar de corriendo? Me he equivocado de botón. Uf, mis anillos. Mal empezamos. Necesito anillos. No la cagues mamón. Regular. Necesito anillos. Oh, se me está yendo. Increíble. Ni siquiera tengo los 50 ahí. Suelo tener 50 mínimo ahí. Voy peor que antes. Joder. Esa curva nunca me la espero. Va a ser doble de que me la espere. Normalmente es que cojo ese atajo, el de antes. Mal rollo, tío. Mal rollo. Puede que me adelanten aquí por falta de anillos. Solo 23 en este atajo. Mira cómo van a hacer el super turbo ellos. No tanto, no tanto. Madre mía, estoy esquivándolos todos. Qué mal. No estoy sintiendo el arcoeris, joder. Ni el super Sony Racing. La canción es imposible no cantarla cuando llegan ciertos puntos de la canción. O sea, es imposible. Knuckles se ha quedado atascado de alguna forma. Por lo menos esta vez no me adelantará. Esta vez la tenemos salvo por... A ver, no hay nadie cerca mío, ¿verdad? Puede ser un 17 bueno. 17 no es para el reloj. Pero eso ha sido un 1659 o 1700 aproximadamente, ¿eh? He hecho un 17 bueno, bueno. Puede que incluso menos de 17. Estaba pensando, digo, a lo mejor la semana que viene puedo intentar hacer menos de 17, pero... ¿Puede haber sido un 17 clavao? ¿O puede que ligeramente menos? Aunque he hecho un malo la última partida, de verdad. Con más anillos hubiera sido mejor. Pero es que se me ha olvidado parar el contador, pero ha sido ligeramente... Puede que menos que 17. Increíble. Yo de nuevo, todo esto no es oficial, pero... No sería un mal tiempo si de verdad he hecho 17 clavaos o 16 algo. Se cuenta cuando se llega, creo. Creo que cuenta en la meta de la última partida. Porque ya no haces ningún input. Creo que se cuenta ahí, vamos. No estoy seguro, pero creo que sí. Pues aún podría mejorar un poco más, pero vamos. Es perfectamente el tiempo que... Mejor de lo que esperaba. Me conformaba con menos de 18, definitivamente es menos de 18. Pero puede que sea menos de 17. No esperaba menos de 17. Con esto estoy bastante contento de cojones. No está nada mal. ¿Alguien sabe si se puede mirar los tiempos de por partida? Por ver qué tiempo hubiera hecho. Dentro del juego. No entiendo cómo me ganó Metal Knuckles en esa otra partida. Pero ¿sabes qué? Casi mejor. Lo agradezco. He hecho un buen tiempo entonces, gracias a ello. Ya digo, la gran mayoría de la gente hace 17 y picos. Este es un muy buen 17 o un 16 largo. No está nada mal. De nuevo, técnicamente este tiempo, haga lo que haga, no puede ser oficial. Porque la... Creo que las normas en Speedrun.com Es que no puedes tener ningún mod puesto. Y técnicamente tengo mods puestos porque estoy utilizando el lanzador Para que los colores sean más parecidos a los de la Dreamcast. No, perdón. A los de la Saturn, quiero decir. Porque la iluminación es diferente y ahora es más parecido a la de la Saturn y es más bonico. Así que técnicamente con esto estaría completamente descalificado. Pero me da bastante igual. Sé que he hecho 17 clavados, digamos. Y con eso me super vale. Pero es que supongo que la norma es así porque no puedas... Si has cargado ese mod se supone que a lo mejor has podido cargar otros mods. No sé por qué, pero vale. Pues oye, me doy 100% con un canto en los dientes. Creo que... Sobre todo porque además está durando mucho más Crash Bandicoot últimamente. Creo que voy a dejar Sonic R por ahora. Va a ser muy difícil superar lo que he hecho aquí. La verdad es que podría haber hecho pequeñas optimizaciones, pero... Más de medio minuto menos de lo que he hecho creo que es casi imposible que pueda hacer. Pero si lo optimizo todo muy bien... Como mucho podría hacer 16.30 y algo. Como mucho. No me hace falta con esto. Estoy contento, la verdad. 17 no me lo esperaba. Esperaba bastante más. Por lo menos ya digo, menos de 18 era mi meta. Menos de 17 o posiblemente 17 en punto. Es bastante mejor. Así que lo voy a dejar aquí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Así le dedicamos más tiempo al Crash. Va a haber que repetir muchos niveles ya en breves. Así que justo me viene bien dejar esto por ahora. De todas formas... Antes de dejarlo... Voy a ver si en opciones puedo mirar mi tiempo. Exacto por nivel o algo así. Voy a guardar la partida. Esta vez ya es oficial. Vale. ¿Juego? No. Tiempos. Esto debe ser el sitio donde se pueden ver los tiempos. ¡Ajá! No hay tiempos. Un minuto y tres minutos no he hecho. Eso es mentira. ¡Ah! Perdón. Personaje. Claro, tiene sentido. Vale. Ok. 58 segundos... No. Perdona. 18 segundos con 90 es el récord de vuelta. 58 segundos con 0.6. Sacar la calculadora. 58 con 0.6 sería lo que tardé en esta partida. ¡Jo, qué rápidas son! Claro, no. Pero de todas formas no, no, no. Habría que mirarlo en el vídeo. Porque no cuenta la carrera del rival, supongo. O sí cuenta la carrera del rival. No lo sé. A lo mejor esos 58 segundos es la carrera del rival. No, habría que mirarlo, habría que mirarlo con el tiempo de juego y ya está. O sea, en el juego, punto. Pero bueno. Para ver el tiempo, supongo que como te lo pone al final de cada partida. Pues nada, luego lo podría mirar. Pero bueno, sé el tiempo que ha hecho en tiempo real, que es realmente el que estaba contando. ¿Cuándo me vale? Pues nada. ¿Posible menos de 17 minutos de interrogación? Luego lo tengo que comprobar. Pero aproximadamente, si lo paro el vídeo en el frame en el que he terminado, puedo ver el contador exactamente que le hice. Pero puede ser un sub-17. Cojonudo. Y si no, da igual. 17-0-0. Me sirve 17-0-0. No voy a llorar. Se acabó. Nos vemos. La semana que viene con otras cosicas. Pero bueno, por ahora lo de siempre. Luego pronto quiero cambiar un poco, meter más variedad. Pero oye, esto ha sido un experimento para ver cuánto podía hacer. La respuesta es más o menos... Más o menos 17 minutos. Cojonudo. Ya haremos otra cosa otra vez. Venga, hasta luego. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.